¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que me espero y ya no estarás junto a mí, no? Me ando vagando por las calles, no sé dónde ir Estoy un tal de confundida, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y ese corazón de gritos va llamándote En mi mente está claro que ya voy a llevar Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues me hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y ahora se va, se va, se va, se va Y más que me duele, no te vuelvo a ver jamás Y ahora se va, se va, se va, se va Y más que me duele, no te vuelvo a ver jamás ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas?